Hola, bienvenido una vez más a nuestro canal. Miren lo que está pasando aquí David Oliver. Y miren la lluvia que está cayendo. Impresionante. Esto es Viera Family Vlogs. Para los que no lo han visto antes, así que van a ver por ahí ya mismo a Itza, que se está preparando. Vamos a ver cómo Itza se prepara. ¿Qué hacemos en el día de hoy, Oliver? Too late. Too late. Itza hoy está... cranky. Cranky. Eh, ahorita estaba en el piso de Irán. Llorando. Sí, me salió una lagrimita. Tengo que admitirlo, estaba un poco triste, pero fíjate de eso. Seguimos para adelante viviendo. Mira, yo no mido 6'4", ¿ok? Yo mido 5'2". Y yo no sé, yo pensaba que mida 5'4", y voy por 5'3", y como que... Te va encorvando. Encorvando, así. Usted se imagina cuando yo esté viejita. Cuando yo esté viejita. Y ahí está Vincent. Y estoy chequeando, ah, ah, que estoy viendo que están, que están puntando mal, así, cuando estoy, estoy cambiando. Y como Vincent nos hace, nosotros tratamos de hablar y él se mete, ajá. Uy, uuuy. ¿Por qué esto hace rato? Es divertido, es divertido. Molestar cuando estás hablando. ¿Cómo? Uy, uuuy. Uuuy, esto está bueno. Así está Isa hoy. Sí, un poco rebelde. Dando para atrás, dando para atrás. Dando para atrás. ¡Qué arraba yo! Uuuh, espérale, no, no, no. Me trocé, dolor. Uuuh, va a caer un trueno ahora mismo. Escucha Vincent. Uuuuh. Ese es el trueno a Isa. ¿Viste? Dicen que cuando ves el rayo y cuentas los segundos, lo que se tarde es las millas o kilómetros a distancia que estaba ese rayo, este trueno. ¿De tu persona? De mi, de mi ser. Mmm. Guau. Interesante. Ay, sí. Así que parece que nadie se va a poder sentar en esta silla hoy porque está bien mojada. Nadie. Ay, qué bonito está un cerdo. Oh, oh. Oliver se está peinando ahora. Tú, Ley. Yo creo que ya saliste. Oliver. Oliver duró un rato. Sí. Oliver lleva durmiendo toda la mañana. Sí. Bueno. Se está cerrando sola. Guau. 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 Bueno, yo quiero enseñarles. Espera. Guau. 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 Grigio. Mira, no tengo máscaras, ¿se dieron cuenta? Que estoy como que bien blanca. Y es que, yo no sé, mis mascaras me pintan aquí abajo? Y termino como si me hubieran dado dos golpes en los ojos y es la máscara que está yesterday pegada. ¡Estamos comiendo! ¡Uh! ¿Qué están comiendo? ¡Oh! Unos pingüinos de Aldi Como los Goldfish, pero estos son ¡De Aldi! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ay, Oliver! ¡Oliver está castigando a todo el que se mete en el medio! ¡Oh, no, no, no! ¡Oliver! ¡Oliver! Y este es el abrazo del perdón ¡Del perdón! ¡Te perdono, mi amor! ¡Qué! Ven, te dicen, para perdonarte a ti también ¡Ave María! Así, todos nos abrazamos ¡Oh! Los perdono a todos Y espero que todos me perdonen Por ser un insolente Malcriado Sigue Recuerda que tuviste un consejo hace unos días De no castigar al profe ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Así que Los perdono a todos Y Espero que me perdonen ¡Ay! Esto está fuerte Esto es real, esto es real Real team The real team Real time, real team, everything Ahora, todo cambia Eso es lo único que ahí se quiere Ya que estamos de buenas ¿Qué tal? Sí Yo no muerdo rencor Miren como yo soy Ya, todo pasó Pero mi amor Ok, pero está bien Ok ¿Vamos a hacernos un cafecito? Pues vamos a tomar café Porque esto es lo que amerita Comimos sopa Comimos sopa En el calor del día Pero ahora está lloviendo Y vamos a tomar café Café ¿Se ve café, Vincent? Sí ¿Sí? Ok Déjame llenar esto de agua Yo voy a llenar No Ok, Vincent Así Y arriba Se echa el agua por aquí Tiene que caer en el roto Ah Oh, oh Muy bien Yo qué quiero Voy Oh Bueno Ok, Vincent está haciendo el café Ahí está el bebé helicóptero ¿Lo tienes? Sí No, no No Ay Vincent Eso no Eso tiene otra función No es para bajarlo Ok ¿Verdad? Vincent, el consejo de lo puedes dar tú Lo que parece obvio No siempre lo es ¿Verdad? Caliente No asumas Lo que parece obvio y lógico No siempre lo es ¿Está caliente? Sí o no No, no está caliente, cariño Aquí Móvelo hacia atrás Hacia atrás Muy bien Mira cómo la luz prendió Ahora solo queda esperar Y se va a hacer el café de papi Y de mami Este yo Mmm Ok Te damos un café con leche No con Me quiero fría Fría me quiero ¿Fría? ¿Fría? Sí Ok Fría me quiero fría Es el mismo Oh, 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 oh Pero después en el otro lugar Que no sea la cocina Peinarse los cabellos Qué lindo Sí, por ahí viene Vincent Deja que empiece a caer Qué masajera Qué masaje No, miren A veces yo A veces yo quisiera picarme este pelo Pero mira, afeitado Afeitado Porque es que Oliver me jala En la noche Me pinchan el pelo Son muchas cosas Ok Un Tai Chi Un Tai Chi ¿Qué es eso? No sé No sé Ah, oh, oh Ok, ok Oh, oh Oh, squat Miren estos muslos Qué rico Demen, demen Los muslos más buenos Tiene Oliver me jen Eso Mira ese musletito aquí Ay ¿Qué comes pingüino? Claro que come Mmm, completito Ay, esa babota Bueno Por ahí viene el café Vincent No puedes estar Oh, no Eso se Estoy Estoy llegando Lo estás arreglando Oh, mira qué bonito A mí siempre me viene a la mente Unos consejos que dicen Los viejitos Que los viejitos Yo he escuchado Que le preguntan Díganme cuál es la clave Para estar tantos años juntos Ellos siempre dicen No Las cosas que se dañan Tú no las echas directamente A esa facón Tú tratas de arreglarla Y ellos se refieren a eso En su relación Y eso es bien bonito Cuando se escuchan A unos viejitos diciéndolo Y pues No Te rindas A la primera Si algo sucede En tu relación Con un familiar Con tu pareja Tu esposa O tu esposo Da Desen una oportunidad Para arreglar las cosas Por eso hay tanto divorcio Hoy día Porque Y no es nada personal Yo, Marilio No tuvimos ninguna situación Así de seria Pero Que separarse No sea la primera opción O terminar con X cosas ¿Verdad? ¿Yo qué, mi amor? ¿Que lo quieres bajar? Sí Para mí Ok, vamos Ahí vamos ¿Qué quieres decir? Me gusta esto Con esto Mira ¿Qué cosa, mi amor? Oye, la cosa ¡Alo! El café Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo Uno lo tiene que cerrar ¿Echar más agua? No, no Lo cogimos a tiempo A prenderlo otra vez Prendelo aquí Ok Primero La frío Y ya No Dice el secreto Mi amor Es para acá Papi Permiso Wow Vamos a ver Cuánto café sale Porque hay Agua ahí Creo que hay Dos ¿Tú crees que hay dos? Sí, mira Mira, sí Va a salir Porque yo voy a ver Se bebe dos onzas Y yo me bebo dos onzas Wow, es que hasta rápido Y se me da una cucharada Sí Ok No salió No salió Ahora falta la leche El café La azúcar ¿Y tú tomas café en botella? Ay, bendito No No Yo no le voy a dar café No le voy a dar café Ay, bendito ¿Qué? Mami ¿Qué? Mami ¿Qué? ¿Quiere que esta acabó? ¿Qué quiere café? Dime Ay, está Ay, ay, ay La cámara Él está allí Quiero que Que La cámara Es un café ¿Eso es lo que le está diciendo? Sí Bueno, ya salió el café, parece que vamos a tomar un buen café expreso. Y de mí también. Háblanos, Oliver, háblanos, dinos algo. Papá, di papá, papá. Dilo, dilo. Papá. Papá, 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 papá. Di papá. ¿No? Mamá. Pues di vincent. 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 Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Te gusta? Otra vez. Miren, a Vincent le echamos un poquito, Vincent no, de café. Esto se le llama un enlechadito. Mami, más. Más que. Toma, mi amor. Más azúcar. Para ti. Suave, que sale por aquí. Esto es una cosa. Criar no es fácil. Toma. No. Ok. Miren. Cuéntanos, piensen cómo está. Mmm. Oh. De Starbucks casi, ¿verdad? Mmm. Esto es un frappuccino. Mmm. Chequense esto, miren. Bueno, esto ya es una tapa, que está aquí, ¿verdad? Está por ahí. Hay una tapita. Pero, miren esto. Uh. Cómo queda esa leche. Este es de Nespresso. Ya saben que ayer les hablé de una tiendita. Tienda. Yo voy al Madrid. La tiendita Viera. La tiendita. Doña. Tiene dulce. Miren. Entonces, voy a poner esto ahí. Me han preguntado. Y lo voy a poner ahí. Y lo voy a poner ahí. Esto cuesta $99 dólares en Macy's. Sí. Pero si no tienes un Macy's, en Amazon lo venden. Y también vamos a poner ahí la máquina de Nespresso con las cápsulas favoritas de nosotros. Sí. Que nos fascinan y nos encantan. Y nos tenemos. No estamos tomando Nespresso ahora mismo. Porque nos gusta variar y queremos tomar pilón. También vamos a poner café pilón. Ah, me voy a ir a este, muchacho. ¿Quién quiere vender? ¿Quién quiere vender para pasarle a ver para allá? Sí. No, pero... Miren. Es que yo soy vendedor. Yo vendía carros. Yo vendía seguros. Vendíamos prendas. O sea, que a mí las ventas me encantan. Estamos en una faceta nueva, ¿verdad? De hacer videos y todo esto. Así que... Es algo diferente, pero... Cada vez que me inyectan un poquito de venta... ¡Pum! Exploto. ¡Pum! Compra, 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 compra. Y si te brinca, Oliver bendito. ¿Cómo es, Oliver? ¡Pum! ¡Pum! ¡Adi! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí está el café. ¡Uh! ¡Palientito! Para llamar... No, no me deja probar ahora que me la quema. ¿Qué? Vamos para... ¡Ah! Está enchumbado afuera. Sí. ¡Guau! Ok. Pues nos vamos a tomar el café. ¡Guau! Son movimientos. Estas montan... Estas las piscinas ¡Este es la piscina! wow mira, mira, mira mira mirenle la cara al Oliver queremos enviarle un saludo a Mariela Martín desde Costa Rica Mariela, saludos desde la cama ay que lindo nos vemos ay si que rico estoy haciendo estoy haciendo los números los 100 porque cuáles son los números Pinsen 1, 2, 3 4, 5 6, 7 11, 10 7, 8 8 9, 10 1, 2, 3 sabes que Costa Rica y Puerto Rico tienen muchas similitudes ¿en qué? en las montañas en las cascadas en la naturaleza en las playas yo nunca he ido pero sé que amistades que van allá se quieren quedar en Costa Rica a vivir ¿en qué más nos parecemos a Costa Rica? a Costa Rica en ese verdor a mí me gustaría ir a Costa Rica algún día pero pienso como no conozco me da miedo ay ay esta es la más miedo alguien ha ido a Costa Rica que no sea de Costa Rica y Mariela dinos ¿a dónde deberíamos de ir si vamos a Costa Rica? porque en verdad que me gustaría ir al sur a un país Costa Rica queda en el sur ¿verdad? sí por favor bueno pues nosotros lo que nos queda es esperar que pase esta lluvia seguir aquí tranquilos siendo padres cuidando a los niños cuidando a los niños cargándolo Oliver tiene fiebre bueno no tiene fiebre ahora pero en las noches se está poniendo calientito y sabemos que es por los dientitos que todavía están ahí se le ha hecho bien difícil que se le salgan los dos dientes esos de arriba y pues hasta aquí este vlog esperamos que les haya gustado y nos veremos en el próximo video mañana bye Oliver bye dile bye como oye como oye dile bye adiós debe ser que no puede hablar ahora bye bye ya bye 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 bye